¿Qué tal? Nos encontramos en nuestra sección 100 años, 100 momentos de la Universidad Michoacana. Desde que empezó a bosquejar la Universidad Michoacana, el doctor Ignacio Chávez, a cargo de ella, en conjunto con un grupo de jóvenes michoacanos que estudiaban en la capital mexicana, intervinieron cerca de Pascual Ortiz Rubio con el fin de sugerir, orientar y en cierta forma presionar para que la institución se fundara. Por tanto, la institución nicolaita era también obra del doctor Chávez, la cual inició con escasos recursos pero con voluntad de decisión y sobre tal emprendió reformas académicas fundamentales, revisó planes y programas, nombró nuevos maestros, alentó vocaciones juveniles y exhortó a los estudiantes a una inconformidad fecundada. Ignacio Chávez se comprometió con Mújica a servir a la universidad por espacio de un año y quiso aprovechar hasta el último minuto aquel plazo para elevar el nivel de estudios. Mientras se dio la creación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por su parte, el Colegio de San Nicolás conservaba el plan de estudios que elaborara el doctor José Torres Orozco, plan que reflejaba las preocupaciones de su autor. El rector Chávez, adicto también a esa escuela, respaldó el plan en términos generales y solo les hizo algunas modificaciones, siempre de acuerdo con el orden recomendado por los positivistas. Años más tarde declararía, creo todavía que la clasificación de Augusto Comte en el escalonamiento y ordenamiento que propone para las ciencias debe sugerirse hoy exactamente en la época en que Barreda formuló el plan de estudios de la escuela preparatoria. Lo que fue verdad para él sigue siéndolo ahora. Nos despedimos, hasta la próxima.